¿Por qué es importante conocer las culturas prehispánicas de Mesoamérica? Las culturas mesoamericanas nos han legado una gran herencia que sigue viva hoy en día y que pocas veces consideramos o en muchos casos desconocemos. Los mexicanos tenemos el gran privilegio de ser los herederos de una extraordinaria cultura, admirada y reconocida en gran parte del mundo. Lamentablemente en la actualidad existe un gran desconocimiento de estas grandes culturas prehispánicas entre los propios mexicanos. Comúnmente se percibe a estas civilizaciones como algo que no dejó más que ídolos de piedra, pirámides en ruinas y que son sólo temas de los libros de historia. Pero esta percepción es un equívoco total, graso error, que no hace más que aumentar nuestra ignorancia. En realidad las culturas mesoamericanas forman parte inherente de la identidad de los mexicanos. Son algo inseparable de nuestra vida diaria. México y el mundo no serían como son hoy sin la herencia prehispánica. Estas son las que han forjado nuestro presente, son nuestras raíces, nuestros cimientos como nación. Y para demostrarlo muestro algunos ejemplos. El primer ejemplo es el cacao, un fruto tropical cultivado y muy valorado desde la época prehispánica. Incluso las semillas de este fruto eran utilizadas como moneda. Lo que no todos saben es que las semillas del cacao, al ser tostadas y después molidas, son el ingrediente principal para elaborar el chocolate. En todas sus variedades, que hoy en día se disfruta en todo el mundo. Así que la próxima vez que saborez un chocolate, agradecelo a los antiguos mesoamericanos que comenzaron a cultivarlo. Otro cultivo muy importante entre los pueblos mesoamericanos es el maíz. El cual comenzó siendo una planta silvestre que producía pocos granos. Pero gracias al cultivo intenso y selectivo de nuestros antepasados, logró llegar a ser la planta que conocemos hoy, en todas las variedades que se han producido. Maíz blanco, amarillo, rojo, azul y demás. Fue tan importante el cultivo del maíz, que los antiguos mesoamericanos llegaron a tener entre sus dioses al dios del maíz, representado en pinturas murales y en esculturas de piedra. Asimismo, nuestros ancestros prehispánicos cultivaron las plantas de chile. Y así lograron diversas variedades de este vegetal, el cual ha enriquecido enormemente la gran cocina mexicana. Así que gracias a las variedades de maíz y las variedades de chile cultivadas por los pueblos mesoamericanos, hoy en día podemos disfrutar las tortillas, el pozole, mole, enchiladas, tacos, tamales, corundas, huchepos, palomitas de maíz y muchos platillos más, los cuales, para su elaboración, utilizan como ingrediente principal el maíz y el chile. ¿Te imaginas? Nunca habríamos disfrutado esta exquisita comida si los antiguos pobladores de Mesoamérica no hubiesen cultivado el maíz y el chile. Pero esto no es todo. También en Mesoamérica se cultivaba el frijol, la calabaza, el chicle, ¿sí? El chicle. Esa goma endulzada con diferentes sabores que hoy en día es muy sencillo encontrar en cualquier tienda o en cualquier dulcería. Se fabrica utilizando la goma que se extrae del árbol del chicle. Esa goma después es procesada mediante un cocimiento, se le agregan azúcares saborizantes y es la goma de mascar o chicle que todos los niños han probado alguna vez. Otro legado de los pueblos mesoamericanos es la flor de Nochebuena o también llamada Pascua, la cual es utilizada en los adornos durante las fiestas de fin de año, de navidad o de sembrinas. Era cultivada desde la época prehispánica, la cual era utilizada en las ceremonias y también era entregada como trofeo. Así que, ¿pudieras imaginar una navidad que no estuviera adornada por esta planta? Sería muy diferente, ¿verdad? Y actualmente es utilizada para decorar hogares, plazas, centros comerciales en todo el mundo durante la época de navidad. Y no solamente tenemos el cultivo de distintas plantas, también tenemos nada más y nada menos que el escudo nacional de México, ese que se encuentra al centro de nuestra bandera, en el cual se puede apreciar un águila devorando a una serpiente. Este ícono proviene de la leyenda náhuatl, según la cual los aztecas iban vagando, buscando un lugar donde fundar su ciudad. Según la señal que les indicó su dios Huitzilopochtli, lo harían donde encontraran eso, un águila devorando a una serpiente. Y este acontecimiento sucedió en un islote en el lago de Texcoco, en el cual los mexicas fundaron su ciudad de México-Tenochtitlán. Así que el escudo nacional hace alusión a esta antigua leyenda mesoamericana. Como simple curiosidad, ¿has observado esta imagen que se encuentra en el marco de algunas actas de nacimiento? Pues es nada más y nada menos que la representación del dios Quetzalcóatl grabado en la pirámide de la zona arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos. Otro dato interesante. El arma que utilizan actualmente los soldados mexicanos lleva el nombre de Xucóatl. Este nombre proviene del arma de fuego, la serpiente de fuego, que los aztecas creían que su dios Huitzilopochtli utilizaba cuando iba a la guerra. Y por último, otra muestra de la grandeza de las culturas mesoamericanas. El nombre de nuestro país, México, proviene del idioma náhuatl, que es el idioma que hablaban los mexicas, y significa en el ombligo de la luna. Así que el nombre de nuestra nación se lo debemos a nuestros antepasados prehispánicos. Por esto y más, el legado prehispánico es una herencia viva.